Bueno, vamos a analizar las propuestas que nos presentaron para los Juegos Mecánicos para Feria Tepabril 2018, solo tenemos dos, recuerdan, y una es por Benjamín Delgado, que viene de Ocotlán, por un millón, bueno, quedó por más, porque es un millón 600 más, el IVA, así es, él está presentando parte, tres grupos musicales, pero nosotros no son tres grupos musicales, entonces automáticamente creo que esta, pues no entraría, y la otra que es García Atracciones, está por, un millón 392 mil, ya con IVA, un millón 200 más el IVA, este, igual dos presentan los mismos Juegos para todas las familias, seis espectaculares, entre ellos la Montaña Rusa, el Ratoncito, el Interpris, que no sé, que miden 20 metros, la tragada de disco, el huracán y el teleférico, de 100 metros, los latinés también, ¿cuándo le está viendo los latinés? Ah, la empresa pone a su disposición dos latinés para niños de bajo recurso, o instituciones beneficiar, benéficas públicas o escuelas del municipio. Y esta cuenta con el seguro de cobertura amplia de daños a terceros por GNP, de guarana, exacopia, y... Planta de energía eléctrica propia, y pone a su disposición una grúa de 18 metros, y una pilpa con capacidad de 7 mil, siquiera. Aparte que hay agregadores, no le gustan. Sí, sí. Y trae también ya el gusto bueno de protección civil de aquí de Tepatitlán. Este, si bien es cierto, en los Juegos se están presentando casi lo mismo, porque también el otro está presentando espectaculares y juegos para toda la familia. Creo que por el importe nos tendríamos que hallar, porque pues aquí... El importe es como grupo municipal, pero no fue lo que se solicitó que se forzara, solamente pues. Entonces, no sé si ustedes tengan algún comentario acerca, si quieren analizar o... Quieren tomar la revisión. Yo quiero nada más aclarar que cumpla con los requisitos de ley del seguro, que esté acorde a la misma persona que es representada. Ah, perfecto. Eso que queda en el acto. Que el nombre de la póliza del seguro, que usted sea el nombre de quien va a... A facturar el juntamiento. A facturar el juntamiento, sí. Y lo que se mencionó es que el seguro sea acorde con el riesgo que pudiera generarse. En este caso, en la licitación, no se estipuló características del seguro. Pero tiene la forma... El encargado de ferias que estipule qué riesgo pudiera presentarse y que lo cubran. O sea, porque para ello la póliza a subirlo, bajarle la cobertura, todo queda en el monto de la prima. Es cierto. Y es una forma de proteger al ayuntamiento para cualquier situación. ¿Y usted también necesita, sí, licenciado? ¿En nombre de la póliza? ¿En nombre de que va a facturar al ayuntamiento? Ajá. ¿Y la cobertura? Y que la cobertura... La cobertura, no sé si sea aplicable para esta ocasión, pero para las siguientes requisiciones, concursos, que se estipule un monto de acuerdo a los posibles riesgos que pueda existir. ¿Así es? Porque solamente está requiriendo... Para las estructuras, sí. Normalmente está requiriendo póliza de seguro, entonces te pueden presentar una cobertura de 500 mil pesos y comestirlo a la mano. Sí. Y ahora en la ciencia, ¿Póliza de seguro qué? Tenga una cobertura... Acorde a riesgos. A riesgos. Y ahora en la ciencia. Sí. Entonces, si les parece bien... ¿Cuál es la cantidad de los juegos de este? ¿Con quién queramos? ¿La cantidad de juegos de este? 1.392, ¿no? 1.392, ¿no? 1.392, me parece. 1.892. 92 y el otro. 1.856. Bien. Bien, entonces, ¿les parece? Nos lo montamos a votación. García Antracciones, por parte de Miguel Coronado, que es el de 1.892 mil pesos. ¿Quién está a favor, por favor, le mete la mano? Sí. ¿Es por mayoría? Sí. 5 de 5. Entonces, vamos a levantar el acta para que yo aprende y dar el caño. ¿Sí le haces? Bien. Buenos días. Buenos días. Siendo las 11.06 minutos la pronunciada, esta punta aclaratoria de renta de maquinada para el programa de rehabilitación e infraestructura de los caminos rurales del municipio de Tapetán, de Morelos, Jalisco y sus delegaciones. Vamos a inicio tomándonos de los que estamos aquí presentes. Quien tiene uso de la palabra, servidor de Preciado Prado. Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Ricardo González Gutiérrez, nos encuentran. Efraín Cruz González. Presente. Ezequiel Casillas Padilla. Sí. Sí. Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Irmán Alvarado de la Torre. Presente. Gonzalo Navarro Precio. Sí. Tenemos a la empresa Materiales para Construcción, algo de C.A.D.C.B., representada por Edgar... Edgar, ¿quién perdón? Isaac Martín Franco. Ah, Isaac Martín Franco. Isaac Martín Franco. Y 18 Trucking, representada por Benjamín Figueroa. Bueno, pues bienvenidos, les cedo uso para cualquier duda que tengan acerca de la convocatoria, de la convocatoria. No, hasta ahorita yo creo que por lo que me platicaron que se necesitaba, queda claro, nomás aclarar si pone el diésel del ayuntamiento, ¿no? ¿Vamos a hacer? Sí. Ah, creo que era, eso es parte de, y también que se autorice el punto, pues, el trabajo más que... Yo, yo, que se me hace bien, nada más de, quería aclarar eso, porque no lo leí bien que ponía el diésel del ayuntamiento. No venían al anexo. Con diésel tiene un costo y sin diésel vale otro, tiene otro costo, ¿verdad? No, ya, eso es la más que la gente de maquinaria es que lo ponía directamente. Ok, si no podría no. Sí, ya me imagino. Sí, así es. Sí, yo no sería todo. Entonces, no hay una sola pregunta. Yo pensé más esa, el combustible. Sí, es el proporcional con el combustible. Ah, no, es el diésel, aceite, ¿no? Un poquito, pero es todo. Nada más es el diésel, aceite, si todo, nada, refacción, si no. ¿Cuántos son por parte de las urgencias? Solo el diésel. Solo el combustible. Sí, que quede claro. Sí. Entonces, yo no sé. Entonces, ahorita, que no ha habido más preguntas, vamos a elaborar el acta, donde queda sentada nada más la pregunta que es el... Y lo pasamos en un momento más, unos 10 minutos, para la lectura y pasar a la pregunta de acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, alguna duda que vamos a estar, ¿eh? Muy bien. Vamos, pues.